Respecto al caso del policía Elvis Miranda, quien purga prisión preventiva por abatir a un presunto delincuente, el presidente del Poder Legislativo, Daniel Salaverri, aseguró que hay una comisión de expertos que analiza modificaciones al Código Procesal Penal para que los agentes policiales no vayan a la cárcel por cumplir con su labor. Desde el Congreso lo que hemos hecho es conformar una comisión de asesores y expertos que están en ese momento evaluando y revisando el Código Procesal Penal para corregir lo que haya que corregir y que después esto no sea excusa para que un juez mande a la cárcel al policía y libere a alguien. En cuanto al pedido de la parlamentaria pirana Marixa García de considerar el regreso de Kenji Fujimori, Salaverri dijo que será evaluado por el Consejo Directivo. El menor de los Fujimori fue suspendido mientras dura el proceso penal en su contra por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias. El documento que me han hecho llegar está acompañado de 55 firmas de congresistas, es un número importante. Y vamos en la primera sesión del Consejo Directivo en marzo, vamos a ponerlo en la agenda para que se trate el tema, pero como vuelvo a repetir, la decisión finalmente la tendrá el pleno. Hablamos de marzo todavía. Sí, sí, en este momento estamos en receso. Daniel Salaverri consideró que de hacerse la recomposición de las comisiones con las nuevas bancadas, no se habría desestimado la investigación al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, por presuntamente formar parte de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. El presidente del Legislativo asistió al encuentro macroregional con autoridades locales desarrollado en la Universidad Nacional de Piura.